Hola, hago un alto en el cursillo de palillos de sevillanas con pasos que acabamos de empezar hace poco para aquellos que solamente queréis tocar sin baile, que tengáis esta clasecita. Hacemos una variación ascendente, así que empiezo y ya sabéis en qué consiste. La vais siguiendo y os voy añadiendo cositas y haciendo pequeños cambios. Venga, empezamos. Y pi, ta, pi, ta, ria, 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 pam, pam. Unas cuantas veces. Cambio. Pi, ta, chin, ta. El chin al brazo. Cambio. 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 Cambio Ría, ti 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 Cambio Ría, ti 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 último hacemos lo de siempre la última la variación final a la que hemos llegado la vamos a trabajar desde despacito hasta un poquito más rápido venga os voy a decir primero los toques por si acaso son pita pita chinta ría pipita ría pipita ría pam 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 ¿vale? y ahora la hacemos y sube velocidad así y sube y sube y última y aquí la tenéis, así tenéis un poquito de trabajo nuevamente, solo de palillos, que lo disfrutéis y ya tenéis un poquito de trabajo nuevamente, solo de palillos, que lo disfrutéis y ya tenéis un poquito de trabajo nuevamente, solo de palillos, que lo disfrutéis